Más de doscientos productos espanolos. Primeras marcas espanolas, marcas clásicas de toda la vida, como La Casera, Pambonica, Fontanera María, Conguitos, La Casera, como hemos dicho, y otros tantos. Aquí tenemos Cabrales, tenemos Manchego, tenemos Morcilla de Burgos, tenemos Ternera Gallega, tenemos Morcilla de Cebolla, Chorizo para freír, Salchichas, Chorizo Pambonica, Horchata de Chufa Chufi, Horchata de Valencia, también tenemos Sobrasada, con denominación de origen, quesos manchegos, tenemos también Membrillo, tenemos Anchoas, Boquerones, Cinta de Sepia, para Ferrazot Negro, todo tipo de embutidos, un clásico Gazpacho. Oye, tenemos vinos españoles porque los vinos españoles no son caros, como dicen aquí, los vinos españoles son de muchísima calidad, a muy buen precio, y es lo que intentamos de una forma u otra intentar llevar aquí. Desde Viñalasca, vino de mesa, a 83 coronas, a un Rioja, 10.000 y pico de coronas, reserva, y bajo pedido, bajo pedido, tengo 7.000 referencias de vinos españoles, que se pueden pedir, desde Vega, Sicilia, a Rivera, a Rioja, a cualquiera que se desee. ¡Gracias!